¡Hola niños! Soy la profesora Esmeralda y tengo la gana y la dicha de enseñarles una cancioncita para que aprendan los números del 1 al 10. ¿Qué les parece si aprendemos a cantar una linda canción? ¡Vamos! A la 1, a la 2 y a las 3. 1, 2 y 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2 y 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Cuál es un patito? El 2 es un patito. El 3, un gozanito. El 4, un garamato. El 5, venga un pico. El 6, un ganchito. El 7, un piquete. El 8, un bizcocho. Teniendo una culebra para llegar al 10. ¿Qué les pareció una culebra para llegar al 10? ¡Vamos niños! Cantemos esta linda canción. La canción de los números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Bueno niños, espero les haya encantado esta linda canción Pero no se preocupen que en los siguientes videos les voy a enseñar más canciones Y con un poquito más de cautela vamos a llevar despacito estas lindas canciones Espero pronto estar con ustedes, bye bye Gracias